Pobre payaso Y nadie sabe de esa gente que te aplaude Esa tragedia que tu alma desarrolla Y tu dolor se confunde en la tramoya Y con la farsa ha perdido la razón Payaso, tu destino es iracundo Y se tiran por este mundo El sendero del dolor Payaso, sigue brindando tu risa Que jamás una sonrisa recogerás por amor Y así en tu risa tus tristezas vas llorando Hasta que un día tu pesar y tu aflicción Doblen tu cuerpo ya cansado por los años Y se marchite tu angustiado corazón Pobre payaso, exclamarán con honda pena Tu carcajada como un eco se nos queda Mientras tu alma rumbo al cielo irá cantando Los tiernos versos que nos diste con amor Payaso, tu destino es iracundo Y se tiran por este mundo El sendero del dolor Payaso, sigue brindando tu risa Que jamás una sonrisa recogerás por amor Subtitulado por Jnkoil